... Soy Cristian Fernández Mirón y he impartido un taller en torno a la colectividad en el programa Sin Créditos, los días 14 y 15 de mayo de 2016. El taller lo hemos abordado desde la voz y el sonido. Tanto la voz como el sonido los estábamos tratando como una analogía de la colectividad y a través de diferentes dinámicas poníamos en valor o cuestionábamos una serie de conceptos que estaban vinculados a los proyectos de los participantes, siempre a través de la práctica. Esto tiene que ver con el punto en el que está el programa Sin Créditos y así es como pensé que podía abordarlo, desde una de mis prácticas principales que es la experimentación vocal, la práctica performativa y el uso del sonido, el cuestionamiento del silencio, del espacio sonoro. Básicamente empezamos abriendo, intentando generar una paleta de sonidos lo más diversa posible. Y esto se conseguía experimentando, partiendo de lo conocido, de lo familiar, pero yéndose a lo desconocido. Realizamos ejercicios de escucha, como por ejemplo una pequeña deriva, un paseo sonoro alrededor de la sala y esas cuatro calles que rodean a la sala escondían un conjunto de sonidos que podían ser interesantes. Cada persona debía extraer un elemento de ese paseo. Luego reproducimos en una sala aislada. Y observábamos en qué se fijaba cada persona y por qué había esas sinergias, esas diferencias y cómo a través del cuerpo y la voz de uno podía imitarlo. Otros ejercicios fueron, por ejemplo, ruedas en las que cada persona proponía algo dentro de unas premisas y no valía repetir. Esto es una cosa que suelo plantear siempre, que es que no vale repetir. Si alguien ya ha hecho algo, no hay por qué volver a hacerlo, entendido en un contexto de aprendizaje y de experimentación. Vamos siempre a ampliar el abanico lo más posible. Buscamos formas de dotar de significado el sonido y la voz a través de una rueda de emociones, de representar las emociones con sonidos. Y a continuación buscamos lo contrario, vamos a disociar, vamos a separarnos, vamos a separar el sonido de un significado. Vamos a buscar esa parte más formal, más abstracta y escudriñarla y ver hasta dónde podemos llegar. Eso lo hicimos a través de la lectura. Entonces hicimos una serie de lecturas en las que al principio surgían personajes. Pero luego intentando hacer eso, alejarnos de lo conocido e ir hacia lo desconocido, fuimos haciendo lecturas cada vez más exageradas. Y fijándonos en parámetros formales como son la altura tonal, el timbre, la duración y las dinámicas. Esa diversidad y esa amplitud es crucial para que no nos quedemos en una pequeña habitación, sino que aquello se amplíe lo más posible. Al final del primer día estuvimos trabajando el concepto de transferencia, generando dos círculos, uno interno y uno externo, que planteaban un diálogo continuo que constantemente se cuestionaba a sí mismo. El grupo interior emitía un sonido, en el que se había fijado antes, mientras que el grupo exterior escuchaba. Incluso rodeaba al primer círculo, al círculo interno, para elegir qué es lo que más le llamaba la atención, más le interesaba. Y entonces se hacía un cambio. El círculo exterior pasaba a ser círculo interior y viceversa. Y ahí se regeneraba esa emisión colectiva de sonido. Partiendo de ahí, de esa idea de transferencia y de subjetividad, le propuse al grupo pensar en una obra de arte, en una pieza, que nos iban a contar al día siguiente. Pero poniendo muy en valor ese carácter subjetivo y algo que le hubiese transmitido a un nivel muy emocional, muy visceral. De modo que no se construyese necesariamente su relato en unos datos enciclopédicos, sino más lo que le había realmente marcado de esa pieza. Los relatos fueron bastante emocionantes y la gente describió obras de arte o personas que habían alterado su sensibilidad, diferentes cosas. Seguimos con un eslabón más de esa cadena de transferencias a través de un relato escrito en el que cada persona también se había fijado en algunas cosas, incluso mezclando distintos relatos para generar un nuevo texto, un nuevo eslabón. El segundo día también estuvimos comentando algunos proyectos en los que yo he trabajado o que yo he generado, intentando sacar también similitudes con algunos de los proyectos de los participantes que pudiesen contribuir de algún modo a un poco de debate o seguir hablando sobre estos temas que rodean a la colectividad. El último paso del taller tiene lugar fuera del taller, que es un último ejercicio de transferencia, relato y de puesta en valor de la subjetividad, que es que cada persona escribiese un texto con lo que recordase del taller y a partir de esos relatos fragmentados generar una crónica desde el conjunto de sensibilidades y perspectivas que tuvo el grupo con sus coincidencias, con sus separaciones y al fin y al cabo esa riqueza que se genera en lo comunitario. Gracias. 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 Gracias.